En silencio Yo quiero hacerte muchas cosas y no piensa Que si mañana hay consecuencias me enfrenta Es que no gusta el peligro y eso es así Pero todo en silencio Ella no quiere rosa Y sin una palabra pide otra cosa No se pone nerviosa Me besa sin pena Nunca celosa Y si tú lo quieres así Nada vamos a apresinar Ni sabe de ti Ni sabe de mí Es tu actitud